Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Hoy no sube el guante porque saben que es un símbolo de lucha, pero hoy decir la fecha 2 de octubre ya sabemos lo que significa, porque el 2 de octubre no se olvida y no solamente por el suceso tráfico de ese día, sino por lo que significó para nuestra historia como país y como sociedad. Cuando México se encontraba sumido en el autoritarismo de un gobierno represivo, la juventud fue la que dio la cara, fue la que se puso los guantes para alzar la voz en pros de sus libertades y derecho. Que les quede claro a los jóvenes de ese entonces que son a los que les debemos que hoy vivamos una democracia y no a una elección, ni mucho menos a un partido político. No sé si estén escuchando bien mis amigos tricolores, pero esos jóvenes sabían que enfrentarse al apartado represivo del Estado era una tarea difícil, pero no imposible, pues a pesar de las inhumanas consecuencias, su movimiento logró hacer temblar a cada una de las estructuras de ese partido hegemónico. Y en estos días podrán decir misa y decir que han cambiado, inclusive que son una nueva generación, pero no podemos olvidar que un partido y sólo un partido fue el responsable de la mayor tragedia de nuestra historia y que dicho acto hasta la fecha sigue impune. Estamos exigiendo la verdad hasta el día de hoy, que de útil tendrá creerle que a un partido que desapareció estudiantes, que le mintió a sus familiares y que hasta la fecha sigue reprimiendo a los jóvenes, el 2 de octubre no se olvida, pero tampoco se nos olvida el al conazo, el acteal y mucho menos a los 43 que nos faltan de Ayotzinapa. Y hoy, hoy nos encontramos con la amenaza de una vuelta al pasado, el regreso de un régimen autoritario, el gobierno de una persona. La democracia que tanto les costó a estos jóvenes en el 68 hoy se está viendo amenazada por el pacto del amor del primor, porque parece que el primor no tiene memoria histórica, se les está borrando el cassette, pues gracias a esa alianza el congreso de esta legislatura aprobó que se volviera a militarizar el país. Su pacto no solamente apesta pasado, apesta impunidad y está apestando a sangre también. Es una lástima que teniendo la oportunidad de reivindicarse, ambos hayan decidido apoyar reformas autoritarias que le otorguen al Ejército el poder que tanto nos costó volver civil, humanitario y transparente también. Y sobran comparaciones para decir que el mayor aprendiz de Díaz Ordaz y Echeverría pareciera que hoy está gobernando México. Que sus prácticas rancias hoy son las bases que construyeron su movimiento regenerado de priismo. Y es curioso que se crea que a la juventud de hoy está más alejada que nunca de la política o que se nos llame apáticos cuando gracias a su rebeldía les debemos tanto como sociedad, aunque los gobiernos del pasado y de hoy les hayan pagado con represión y abusos. La juventud de hoy es la que sigue alzando la voz por la libertad. Esta generación es la que sigue colgando carteles de desaparecidos, quienes siguen recibiendo rocíos de gas lacrimógeno y también macanazos. Y todo ello sólo por tener la valentía de salir a manifestarse en marchas por sus derechos y porque se les haga justicia en un país de impunidad que parece que no escucha. Y cuando la juventud sea escuchada y no reprimida es porque habremos transitado en un verdadero cambio. Mientras tanto, seguimos estancados en el pasado sin entender o pareciera que no entendemos qué es realmente una democracia. Hasta la fecha sigue siendo difícil ser joven en México. No tenemos oportunidades laborales, la discriminación continúa y continúan los bloqueos por presunta falta de experiencia. Yo les quiero decir que en la bancada naranja y en Movimiento Ciudadano somos muy conscientes de que el pacto con el pasado no es la solución, porque esta generación sabe que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes y va de la mano de un movimiento diferente, de personas diferentes y con la juventud al frente. Muchas gracias.